El inicio del asedio a Eregion, el juicio del abismo a Miriel o la decisión del extraño, todo esto y mucho más nos ha dejado el sexto episodio de la segunda temporada de los Anillos de Poder. Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el sexto episodio de la segunda temporada de los Anillos de Poder, The Ring of Power, la serie de Prime Video. Y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado el mismo. Un episodio que ha estado plagado de tramas y personajes. Hemos visto en acción a todos nuestros personajes, exceptuando a Isildur, que es el único que no hemos visto. A los demás, aunque haya sido de manera breve, los hemos acabado viendo a todos. Y la verdad que esto, por un lado, nos muestra las diferentes situaciones que se están desarrollando en la Tierra Media, pero por otro hace que el capítulo avance mucho más lento y si en el capítulo anterior pensábamos que ya íbamos a ver la batalla en Eregion, la verdad que al final solo hemos podido ver el inicio de la misma, aunque también hay que decir que ha sido realmente espectacular. Y vamos a ir deshilachando las diferentes tramas y vamos a empezar con Arondir. Arondir que lo hemos visto brevemente y simplemente lo hemos visto que seguía el rastro de unos orcos con los cuales ha acabado. Tras acabar con estos orcos ha descubierto que en la manga de uno de ellos había un mensaje y este era un mensaje de Adar llamando a todos los orcos a reunirse a las puertas de Eregion. Después veremos cómo el ejército que tiene Adar en Eregion es mucho más poderoso de lo que la propia Galadriel piensa en un primer momento. En Númenor vemos cómo se está llevando a cabo un juicio a Elendil. Elendil es juzgado y condenado por alta traición. La pena por sus delitos es la pena de muerte. Pero Farazón le ofrece la libertad si se retracta de sus delitos y le jura lealtad al verdadero rey. Veremos cómo Elendil en un primer momento sí que se retracta de estos delitos, pero en ningún momento le va a jurar lealtad a Farazón. Dice que no acepta, que él solo le debe lealtad a la verdadera soberana, a Miriel. Así que veremos cómo el asesor de Farazón le dice que si tanto creen en las viejas tradiciones, que sean estas las que lo juzguen, que los Valar decidan su suerte. Así que se dictamina que al amanecer se le arroje al mar para el juicio del abismo. Y mientras está en el calabozo vemos cómo los hombres de Númenor están llevando a cabo la llamada al dragón marino. Pero antes de que se produzca este juicio del abismo, vemos cómo Earien, la hija del propio Elendil, va a visitar a su padre. No quiere que su padre perezca. Ambos se están despidiendo, se abrazan, pero Earien le pide a su padre que deje a un lado su orgullo y que le jure fidelidad a Farazón. Que ha hablado con él y que si le jura fidelidad, conmutará esta pena. Pero aquí vemos cómo Elendil le dice que si piensa que todo esto lo hace por orgullo, ya su conversación ha terminado. Que no queda nada de lo que hablar. Earien le dice que el rey sabía que diría eso, pero que ella de rodillas incluso le suplicó que pudiera acudir a ella. Y vemos cómo aparece en el lugar Miriel. Y aquí ya dejan bastante claro que hay más que sentimientos entre Miriel y Elendil. De hecho, ella en un primer momento le ordena que jure fidelidad a Farazón. Algo que él no está dispuesto a hacer. Si él jurara fidelidad a Farazón, no sería el hombre que ella quiere salvar. Así que en ningún momento va a retractarse de sus palabras. La fe no es fe si no la vives. Así que vemos cómo se va a llevar a cabo este juicio del abismo. Tan frente a una especie de piscina natural, donde Elendil se va a introducir para recibir este juicio de los Valar. El dragón marino hará su acto de presencia y veremos cómo decide o no devorarlo. Pero antes de introducirse en esta piscina natural, vemos cómo Miriel hace acto de presencia. Y ella dice que va a ocupar su lugar. La afrenta fue por culpa de ella y está en la ley que ella pueda ser la que ocupe este lugar. Vemos cómo Elendil en un primer momento se niega, pero la antigua ley de las viejas tradiciones dice que sí puede hacerlo. Vemos cómo para calmar a Elendil, Miriel le dice que si van a recorrer el camino de los fieles, ella tiene que ser la que dé el primer paso. Y la vemos cómo se introduce en el agua. Vemos cómo está un poco de tiempo flotando, el dragón se acerca y de buena esa primera desaparece. Es sumergida en las profundidades. Vemos cómo el dragón la mira de frente y parece que la va a devorar. Y cuando parece que Farazón se ha salido con la suya, su rival al trono ha sido devorada por este dragón, vemos cómo es lanzada fuera del agua. Con lo cual los Varar han declarado inocente a Miriel. Y vemos cómo el pueblo empieza a declarar al unísono su inocencia. Tras esto, veremos cómo Farazón se dirige al Palantir, el cual es ahora el que lo tiene, y tras tocarlo ve a Sauron y ve la situación que se va a desarrollar en la Tierra Media. La verdad que la trama de Númenor se está cogiendo fuerza y se está volviendo de las más interesantes de esta serie. Por su parte, el extraño sigue con Tom Bombadil y vemos cómo tiene sueños, sueños en los que ve sufrir a sus amigas. Nori y Amapola corren peligro de muerte. Tom Bombadil le dice que estas son visiones del fuego secreto, el cual nos cuenta y nos muestra cosas, demuestra el futuro como si fuera el pasado, con la misma nitidez que el pasado. Y vemos cómo el extraño quiere dominar su poder para poder usarlo. Y Bombadil le dice que por qué el fuego secreto iba a querer ser dominado por el extraño. Parece que el extraño va a tener que afrontar una nueva prueba. De hecho, Tom Bombadil le dice que en todas las pruebas a las que ha hecho frente hasta el momento ha fracasado y que si fracasan están no tendrán más oportunidades. Por su parte, Nori está en el campamento de los fuertes y aquí trata de convencer a su líder de marcharse, abandonar este lugar, algo que ella desecha, ya que este es su hogar, aquí han vivido, aquí tienen recuerdos desde que son niños, aquí están enterrados sus seres queridos y esto es su hogar y no lo van a abandonar. Por lo cual, tienen la idea de entregarse. Vemos por su parte cómo Amapola y Merimac tienen un tonteo en el cual incluso llegan a besarse y después veremos cómo Amapola habla con la propia Nori. En cuya conversación le dice que no puede entregarse. Estos guerreros quieren a Nori simplemente porque quieren llegar al extraño y que Nori llegue a entregarse pondría en peligro a todo el mundo. Y volvemos con el extraño y Tom Bombadil y descubrimos que la misión que tiene ahora el extraño es encontrar un bastón. Un bastón con el que poder canalizar su poder. Lo lleva a una gran esplanada llena de árboles, llena de ramas, donde tendrá que descubrir cuál es su bastón. Solo lo encontrará cuando la visión de su corazón se entregue al fuego secreto. Por lo cual puede tardar muchísimo tiempo en encontrar su bastón. Pero ¿qué ocurre? Que el extraño ha soñado con Nori, con el sufrimiento de ella y de Amapola y quiere ir a ayudar a sus amigas. Pero Tom Bombadil le dice que no puede, que tiene que encontrar este bastón. Pero el extraño le dice de ir a ayudar a sus amigas y después volver. Y aquí Tom Bombadil le dice que hay momentos en el camino que este se convierte en dos y hay que elegir tu amiga o tu destino. Y aquí hemos dejado el extraño en esta disyuntiva. ¿Elegirá ayudar a las pelosas o elegirá buscar su bastón? La verdad que parece claro que al final el ayudar a las pequeñas es su camino y la llevará a cumplir con su destino. Si acaba quedándose buscando el bastón quizá nunca pueda ser la persona que Tom Bombadil está buscando que sea. Así que es más que probable que esta situación a la que se está enfrentando el extraño sea más un engaño que otra cosa. En cuanto a los enanos de Hazard Dunn vemos como el rey Durin está cada vez más lleno de riquezas. Le llegan más y más riquezas al lugar. En un momento dado convoca a su hijo, al príncipe Durin y vemos como Anatar ha llegado allí para negociar y conseguir más mithril. De hecho le ofrece madera para sus pozos, para plataformas, ya que sabe que están ampliando la zona de explotación minera. Viendo la perspectiva de Durin de no darle más mithril, incluso le ofrece objetos más valiosos. Pero para sorpresa del propio príncipe vemos como el rey rechaza la propuesta de Anatar. Aunque no durará mucho la alegría en el propio príncipe Durin, ya que descubre que su padre lo que tiene es intención de sacar aún más por este mithril. Quiere conseguir grandes riquezas por él mismo. Sabe que una gran guerra se avecina en la Tierra Media y que el mithril será muy importante en esta guerra. Así que cuando esto ocurra podrán pedir todo lo que quiera. Y le pide a su hijo que le diga a Narvi que duplique el trabajo de ampliación de la excavación. Aquí veremos un enfrentamiento entre padre e hijo. El príncipe le pide al rey que se quite el anillo. Este no quiere hacerlo, dice que es suyo y no tiene por qué quitárselo. Y veremos como el príncipe intenta quitarle el anillo del dedo a su padre. Pero este con el poder del propio anillo lo repele. Y el príncipe le dirá a su padre que el anillo no le pertenece. Él pertenece al anillo. Después veremos como Durin se reunirá con su mujer, con Disa y ésta querrá hacer frente al rey. Algo que vemos como complejo para el príncipe. Ya que por un lado no quiere enfrentarse a su padre. Pero por otro sabe que lo que está haciendo no está bien. Así que vemos una pequeña discusión entre la pareja. Cuando Narvi y los excavadores se dirigen al lugar de ampliación de la mina veremos como Disa les hará frente. Hará sonar su canción y esto atraerá a los murciélagos. Con lo cual echará del lugar a los enanos. Tras esto veremos como Durin aparece y apoyará a su mujer en las próximas intervenciones. Los enanos cavarán tan hondo que encontrarán un gran mal. Y parece que están cada vez más cerca de hallar a este balro que vimos en las películas. En cuanto a Eregion vemos como Celebrimbor parece que está perdiendo la cabeza. El influjo de Sauron le está haciendo olvidar todo lo que no sean los anillos. De hecho incluso olvida el nombre de Mirdania su más leal herrera. Parece que el trabajo le está costando demasiado. No logra confeccionar estos anillos que quiere forjar. Vemos como los elfos parece que empiezan a dudar del propio Celebrimbor pero aparece en el lugar Sauron o Annatar y vuelve a embaucarlo. Esta influencia constante de Sauron parece que está volviendo loco al pobre Celebrimbor. Parece que el pueblo, el pueblo pide audiencia al propio Celebrimbor pero Celebrimbor está centrado en la confección de los anillos y mientras no acaben los anillos no quiere saber nada más. Así que será Annatar el que se encargue del gobierno de la ciudad en su ausencia. Aquí descubriremos que repentinamente no llegan ni artesanos ni mercaderes a la ciudad. Mandaron una partida de búsqueda más allá del río y solo volvió un soldado. Un soldado que lo trajo la misma corriente del río. Y había un mensaje grabado en él. Vemos como Annatar pide que nadie vea el cuerpo y Mirdania pregunta si hay que informar a Celebrimbor. Pero Annatar rápidamente le dice que no. Que Celebrimbor está con los anillos y que no se le puede molestar. Que él se encargará de estos asuntos. Vemos como embauca a la propia Mirdania. La forma de actuar de Sauron está quedando bien reflejada en esta segunda temporada de los anillos de poder y vemos como la convence de que Celebrimbor está mal y que para recuperarse lo que tiene que hacer es forjar los anillos de los hombres. Finalmente ella le preguntará que cuál es el mensaje que había en el soldado y este le dirá que pone dónde está él. Y vemos como Sauron desde la distancia observa el ejército de Adar y los orcos con la perspectiva de que su plan está saliendo a la perfección. Aquí vamos a dejar esta parte y la enlazamos ahora con la de Adar ya que estas dos líneas acaban confluyendo en el final del episodio. Vemos como Adar y Galadriel cenan. Adar quiere saber todo lo que Galadriel sabe. Aquí vemos como Adar le echa en cara a Galadriel que Sauron la ha embaucado. Galadriel le dice a Adar que él incluso cedió, que ella se resistió. Y aquí vemos como Adar le dirá que él verá en ti no sólo quién eres sino quién quieres ser que tarde o temprano también lo verá. Adar le pregunta a Galadriel que qué le prometió y esta le dice que un ejército y él le dice que a él le prometió hijos. Así que parece que de su extraña manera Sauron cumple su palabra. Y vemos como Adar acabará mostrándole la corona de Morgoth. Algo que no puede ser ya que esta corona fue destruida cuando le quitaron los Inmaril. Pero aquí Adar nos va a informar de que Sauron la volvió a forjar. De hecho, quería que con ella Adar lo coronara. Pero él acabó con el propio Sauron. Aquello que vimos en el primer episodio. Aunque por lo que hemos visto no era lo suficientemente poderoso como para acabar con Sauron. De hecho, Galadriel le preguntará que si eso es cierto por qué ha regresado. Y aquí Adar le dirá que por qué aún no te conocía. Ya que piensa que la corona junto a los tres anillos que se han forjado para los elfos serán lo suficientemente poderosos como para acabar con el Señor Oscuro. Finalmente, Galadriel le revelará quién es realmente Sauron que es Halbran y que le dirá que Elrond encabeza un ejército de elfos que viene desde Lindon. Algo que de momento no tenemos ni mucho menos claro por la conversación del episodio anterior entre Gil-galad y el propio Elrond. Pero que en los trailers hemos visto que sí que parece que se va a producir. Y además que le trae su anillo Nenia. Y en cuanto llegue se tirará a la ciudad. Que entre ambos pueden vencer a Sauron. Pero veremos que Adar no se fía ni muchísimo menos de los elfos. Le dice que qué pasará con los Urus cuando esto ocurra. ¿Los dejarán volver en paz a Mordor o serán atacados por Gil-galad? Piensa que los elfos ya han sido corrompidos por el Señor Oscuro. Que la sombra ha podrido a todos los elfos. Aquí descubrimos que Adar lo que ha hecho es sonsacar toda la información a Galadriel. No necesita a los elfos para atacar Eregion. De hecho, Galadriel le dirá que con una sola legión no podrá hacer nada contra Eregion. Y más cuando ya toda la ciudad puede estar en manos de Sauron. Pero Galadriel descubrirá que no hay una sola legión. Un grandísimo ejército de orcos se abalanza sobre Eregion. Y tarde, Galadriel se dará cuenta de que este es el verdadero plan de Sauron. Quiere usar a Adar y su ejército para destruir uno de los baluartes de los elfos, el propio Eregion. Todo lo que está sucediendo ha sido planeado minuciosamente por el propio Sauron. En la ciudad, tras detectar a los orcos, vemos como suenan las alarmas. y esto por un momento saca de su embrujo al propio Celebrimbor, el cual quiere saber qué está ocurriendo. Vemos como Anatar trata de detenerlo, pero este está convencido de que ha escuchado algo y que algo malo ocurre en su ciudad. Pero veremos cómo vuelve a actuar el propio Sauron haciéndole ver la ciudad en perfecto estado, como una visión que está poniendo delante de sus ojos para que no pueda ver la realidad. Aquí veremos nuevamente cómo lo vuelve a embaucar, le dice que lleva siglos esperando a alguien como es para que forje estos anillos. Aquí Celebrimbor le dirá que sin Mithril no puede forjar los anillos, pero parece que en su visita a los enanos Sauron ha conseguido lo que buscaba. Le trae a Celebrimbor polvo de Mithril elaborado por el propio Narvi. Con una pequeña porción de este polvo podría elaborar cada uno de los anillos. Y aquí alimenta un poco más aún el ego del propio Celebrimbor, diciéndole que los Silmarine no merecerán más que un susurro en comparación a los anillos de poder forjados por el propio elfo. Que supere a Feanor y si supere a sí mismo una última vez. Finalmente, en el último momento hemos visto cómo ha comenzado el asedio a Ereion y hemos visto cómo Sauron sonríe porque todo el plan se está desarrollando como él tenía planeado. Y con esto hemos acabado el sexto episodio de la segunda temporada de los anillos de poder. Un episodio en el que no han dejado de pasar cosas y que nos deja todo preparado para un siguiente episodio donde se desarrolle una gran batalla entre elfos y orcos todo planteado y todo organizado por el propio Sauron. No sé, gente, no sé qué os ha parecido a vosotros el episodio. Dejádmelo en los comentarios y ya sabéis que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!